¡Vice! ¡Ya la guitarra! ¡Ya! ¡Es la alegría! Ay, yo no dejo de amarte, ni este existe en la tierra Ay, yo no puedo olvidarte, porque muero de pena Nena, tú eres mi pareja, me lo dice el corazón Nena, tú eres mi pareja, me lo dice el corazón Tú tienes el alma buena, sencilla, doble y sincera Por eso te di mi amor, tú serás mi compañera Este imperio es mi tierra, ejemplo de mi región Un señor de mi valle y de todo el pueblo americano Porque sabes cantarle a una pareja de enamorados Te pido, cantale esa mujer, cantale esa mujer Cantale esa mujer, cantale esa mujer Con el trío del oro Sentimentaliza con el alma, con el alma Y de todo el pueblo americano, cantale esa mujer Un recuerdo bendito, un recuerdo bendito Nena, yo te necesito Como las plantas al sol Como las plantas al sol, como el sacerdote a Cristo Que mirando al infinito, reza al Padre y Redentor A ti siempre te lo he dicho, adorarte es un principio De inmensa fe y devoción Un señor de mi valle y de todo el pueblo americano Y tú que sabes cantarle a una pareja de enamorados Te pido, cantale esa mujer Cantale esa mujer, cantale esa mujer Cantale esa mujer Que baja, que baja, que baja el luto Que baja el luto Como no?